Hey hola a todos, aquí Gubin21 en un nuevo video para el canal Hoy les voy a mostrar como conseguir las bolsas de colores Las bolsas del casino, las bolsas TOEFL, como les quieran llamar Bueno, les recuerdo de mi amigo que les voy a hacer cualquier conjunto que ustedes quieran O también les voy a preguntar alguna duda de como hacer los conjuntos Y pues ahí les voy a dejar el ID en pantalla Y como contactarlo en la descripción también Bueno, vamos a continuar Bueno, para este Truco, este método Lo que van a necesitar es un conjunto Normal Con cualquiera se puede hacer También van a necesitar una actividad Que ahorita les voy a poner en pantalla como conseguirla Primero vamos a ir por lo importante Que es tener un Audicular o un accesorio así Entonces vamos a la tienda de armas A la Munation para decirles cuáles Bueno chicos, ya están aquí en la Munation Pues nos vamos a venir aquí en esta islita En accesorios Y nos vamos a comprar Este auricular También puede ser este No importa Pues se tienen que comprar un auricular ¿Ok? Una vez que tienen el auricular Vamos a necesitar una actividad Que es creada por Husky 70 Aquí en pantalla les voy a poner un pequeño corto De todas las actividades que él tiene Este, bueno Tiene que ser las de las bolsas Ahí en la descripción les dice Que color Blue, red Pink El color que quieren Bueno chicos Las actividades las encuentran Yendo a Rockstar A donde buscan actividades Con solo poner Husky Y un bajo 70 Les van a ser todas las actividades Que están hechas por él Nomás se fijan muy bien Que digan Dufelbag Y ahí en la descripción De la actividad Les va a salir El color de Dufelbag Que van a querer También les recuerdo Que aquí abajo Les voy a dejar el link De una De la Dufelbag azul Si quieren otro color Lo pueden buscar acá En las actividades de Rockstar Y bueno Noto importante Este Bueno se los digo Que ya cuando estemos En la actividad Entonces Ya que tengan marcada La actividad De Rockstar También les voy a dejar En la descripción El link de una De la del color azul Para que No va tan bien tanto Este Bueno Se dan actividades En actividades marcadas Y luego en actividades marcadas Pues buscan La actividad de Husky Que acabamos de marcar Que está en Partidas a muerte No En último equipo en pie Por ejemplo Aquí yo tengo La Dufelbag La azul Entonces voy a iniciar Esta actividad Ojo chicos Para esta actividad Van a necesitar Ser dos personas Porque no la pueden iniciar De una persona También El anfitrión Le va a tocar La bolsa cerrada Y al que se una El segundo que se una Le va a tocar La bolsa abierta Entonces si quieren Según La bolsa que quieran Pues tendrán que unirse después O tendrán que ser El anfitrión Entonces voy a configurar Le voy a poner aquí Confirmar Y voy a invitar A gente Este Bueno ya que se une Alguien Sigo con el video Bueno chicos Ya que estamos aquí Ya se une un vato Pues la iniciamos Me esperé a que se une Un random Por eso No lo conozco No creen que es un amigo O algo Es un random Bueno pues ya Lo confirman todo Y nos esperamos A que nos meta Al activar Al activar Se puede meter Con cualquier conjunto No hay problema El chiste es la bolsa Bueno esperamos a que Que se empiece esta cosa Bueno una vez que se empieza Vemos que ahí tengo la bolsa azul Porque es la actividad De la bolsa azul Entonces lo único Que tenemos que hacer Es presionar el touchpad Para abrir el menú de interacción Nos vamos a estilo Accesorios En accesorios Le vamos a dar flechas A la izquierda Porque si no Flecha a la derecha Les va a salir el respirador Flecha a la izquierda Y luego luego Me salen los audífonos Que compramos El gris o el rojo Vamos a poner el gris Y luego ya que me puse El ¿Cómo se llama? El audicular Pues ya me puedo salir Entonces nota importante chicos Ahí en donde Si se ponen el respirador Por error Se les va a quitar La bolsa de atracos Y van a tener que volver A iniciar la actividad Entonces mucho cuidado Cuando se pongan el audicular Por eso le tienen que dar Flecha a la izquierda No a la derecha Flecha a la izquierda Por si tienen el respirador Pues que no se les Que no se les ponga Entonces más para que me lleven Al online Para que vean que si jala Y muy bien Como ven chicos Me traje la bolsa Al online Entonces el siguiente paso Es guardarla Y ahorita les enseño Cómo transferirla Bueno aquí estamos Aquí en la playa Nos vamos a Vamos a necesitar Tener un opresor Un helicóptero O un avión Lo chiste es que Vamos a volar Nos vamos a saltar En paracaídas Del avión O del helicóptero O el opresor Lo que sea Vamos a irnos Directamente A la tienda En máscaras Y nos vamos a estampar Una vez que nos estampamos La vamos a presionar Muchas veces Flecha a la derecha Esto pues con el fin De guardar el conjunto Entonces voy a hacer eso Ok vuelo Me salto de la moto De la moto De la moto Abre el paracaídas Muy bien Entonces ya que estamos Aquí volando Con el paracaídas Pues Sigo volando Y más o menos Le calculo Para estamparme No se tienen que estampar Las fuerzas Pero tienen que caer cerquitas Entonces Spameamos flecha A la derecha Y nos mete aquí A los conjuntos Como a comprar máscaras Entonces la vamos a picar A cuadrado Para editar los conjuntos Y vamos a guardar La bolsa Yo la voy a poner aquí Azul Yo creo Azul Ok Entonces ya guardamos El conjunto Muy bien Entonces Una vez que guardamos El conjunto Les voy a explicar Dos métodos Para pasar la bolsa A la Al conjunto Que ustedes quieran Por ejemplo Se lo voy a pasar A este A este le voy a pasar La bolsa azul Ok chicos Ahora para pasarle La bolsa Al conjunto Que ustedes quieran Este Hay dos métodos El primer método Es para los que tengan El casino Bueno el casino El penthouse Con el spa Y el segundo Se los voy a explicar Después de que Haga este método Si no tienen El spa Y el penthouse Saltense esta parte Y ahorita les explico La otra Entonces Para los que tienen El spa Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a meter Con el conjunto Al que le queríamos poner La bolsa En este caso Se lo voy a poner A este Va Entonces me meto A la piscina Con este conjunto Se nos va a poner El traje de baño Entonces Una vez estando Aquí adentro Nos vamos a estilo Y nos vamos a poner El que tiene la bolsa Muy bien Entonces ya que nos ponemos El que tiene la bolsa Nos salimos Y voilà Se me cambia el conjunto Al que le quería poner La bolsa Ya le puse ahí la bolsa Nomás voy a Tener máscaras Y guardo el conjunto Como lo acabamos de guardar Ahorita Pero ahora con el conjunto Que le queríamos poner La bolsa Ahora chicos Del otro modo Este Déjenme me salgo Del casino Y les explico El otro método Bueno chicos Ahora Para poder Guardar el conjunto Bueno Ponerle a otro conjunto La bolsa De De atracos La bolsa Por ejemplo Vamos a poner El conjunto Al que le quiera Pasar la bolsa Se lo va a poner A este conjunto Entonces Nos tenemos que ir A la Moon Nation Y comprarle El paracaídas de Israel O si ya lo tienen Comprado Pues nomás se lo ponen Y hoy en este caso Pues lo voy a comprar Para que vean Como es Pues se van aquí Al paracaídas Y luego se van A la última opción Que hice de bolsas De paracaídas Y van a buscar La bolsa Del país de Israel De la bandera de Israel Que es esta La número 25 La compro Ok Yo ya la tengo Comprada No se la Puedo volver a comprar Pero entonces Yo se la voy a poner Entonces se la ponemos Y tenemos que guardar Este conjunto Este Para poder seguir Con el truco Entonces lo voy a ir a guardar A una tienda de ropa Bueno chicos Ya que llegamos A la tienda de ropa Pues vamos a guardar El conjunto Con la bolsa de Israel Yo les recomiendo Que lo guarden En el mismo espacio Donde lo tenían guardado Su conjunto Para que no desperdicien Conjuntos Por ejemplo Yo ya la guardo Aquí en Black Tactic Que ya lo tenía Este Que de aquí Era el conjunto Eso se llama Entonces aquí tenemos Nuestro conjunto Con la Con el paracaídas de Israel Guardado Vamos a tener entonces Nuestro conjunto Al que le vamos a poner La bolsa Y el conjunto Que ya tiene la bolsa Entonces me voy a poner El conjunto Que ya tiene la bolsa Y me voy a subir A un avión O no preso O un helicóptero Entonces antes de hacer esto Les voy a explicar Que voy a hacer Bien Me voy a poner El paracaídas La bolsa Me voy a poner La bolsa azul Voy a volar Con un helicóptero La opresor En este caso La opresor Entonces voy a saltar Voy a abrir Paracaídas Y en cuanto Caiga el suelo Lo voy a cambiar Al conjunto Que le voy a poner La bolsa Al que le puse El paracaídas de Israel Entonces voy a hacer eso Voy a volar Voy a saltar La opresor Voy a abrir Paracaídas Ok Entonces ya que estamos aquí Este Abro el menú Interacción Y me voy alistando Con el conjunto Que le voy a poner La bolsa Entonces ya me lo voy a aterrizar Y aterrizé Entonces ahí me cambio El conjunto Justo me lo cambio Se quita el paracaídas Y pum Se me transfirió la bolsa Muy bien Entonces ya que se nos transfieren La bolsa Ya nomás es cuestión De ir a A guardar El conjunto En la tienda de máscaras Así que lo voy a guardar Nomás para que Para que se acuerden Si no se acuerdan De hace 5 minutos Como lo guardé Pues Este Lo vuelvo a guardar Bueno chicos Ya que llegamos Aquí a la A la playa Pues ya nomás es cuestión De volver a guardar El conjunto En la tienda de máscaras Ya saben como Estampándonos Y spameando Flash Generation Entonces voy a hacer Eso ahora mismo Poco a poco Nos vamos acercando También no se tienen Que estampar a fuerzas Nomás con tal Que caigan cerquita Y le pican Una flecha de la derecha Por ejemplo Aquí no me estampé Y me pueden meter aquí Entonces ya nomás Lo volvemos a guardar Ya con la bolsa puesta Y pum Ok Ahí está Ok Les voy a salir Sin la bolsa Sin la bolsa Pero Se cambian de conjunto Y les va a salir Entonces Ahí está la bolsa De atraco chicos Espero que les haya gustado El video Si fue así No olviden dejarme un like También suscribanse Suben contenido de este tipo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós